Observe detalladamente la siguiente imagen. De acuerdo a la información, se dice que fue filtrada desde China y que fue obtenida por el Robert Chang 4, y el cual se encuentra ubicado en el lado oscuro de la Luna. Un gran acercamiento y un análisis detallado reveló la posibilidad de que en un punto determinado sobre el horizonte se encuentre lo que podría tratarse de una estructura artificial de origen desconocido. En la imagen se logró observar que esta construcción sería de tamaño considerable y estaría integrada por un gran domo. Asimismo, se aprecia iluminada en su interior y al centro se ubica lo que sería una especie de marco de entrada. La edificación contrasta con el terreno rocoso del lado oculto de la Luna, lo que permitió distinguirla a pesar de la distancia. Es importante mencionar que el caso se encuentra bajo investigación y de confirmarse plenamente su autenticidad, se sumaría a la larga lista de extrañas evidencias de estructuras no humanas que han sido encontradas en diferentes fotografías de las misiones Apolo. El investigador George Leonard, en su libro Hay alguien más en la Luna, en un análisis de una imagen de la misión Apolo 16, tuvo la oportunidad de ubicar lo que parece una construcción artificial en donde se aprecia una plataforma que contiene una especie de torre. La base es circular y no parece de origen natural. En otro punto encontró lo que parece claramente una antena de tipo parabólica. Esta se encontraba en un cráter y tenía las características comunes de un dispositivo de este tipo. Es decir, que es un plato hondo y una antena al centro con soportes estructurales que le permitirían girar hacia distintos objetivos. Más tarde, el autor Alan Storm, al analizar diversas fotografías, encontró indicios de estructuras complejas en la Luna, motivándolo a publicar el libro titulado como hulos, es decir, objetos lunares no identificados. En las fotografías de la misión Apolo 8, encontró claramente formas geométricas perfectamente ordenadas y alineadas, como en esta imagen que ha sido retocada en colores para distinguir cada uno de los elementos que la componen. Del lado derecho, de color amarillo, observamos lo que parece un puente arqueado que proyecta su sombra en la superficie. Al centro una base de color naranja y sobre ella un conducto que entra y sale como si se tratara de una tubería y del lado izquierdo, en color amarillo, un muro escalonado. Como señalamos, si se confirma que esta imagen pertenece a la misión china Chang-4, estaríamos ante otra evidencia real de la existencia en la Luna de estructuras no humanas.